En este día martes, cuando nosotros en la parroquia de San Francisco de Asís rendimos un homenaje a nuestro patrono y oramos por los enfermos, quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5, 10 al 14. Digamos juntos, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Ese evangelio es bien importante entenderlo desde la perspectiva de la primera lectura de la Eucaristía de hoy con Ezequiel 2, 8 al 3, 4. Comienza ese texto diciendo, escucha, hijo de hombre, no sea rebelde como ese pueblo rebelde. Si el Señor nos llama, en el texto del Evangelio, a ser como niños, y la pregunta que hacen los discípulos es, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor responde que el buen cristiano, que la buena relación con Dios, desecha la rebeldía contra la palabra. Porque Ezequiel, lo que está mostrando, ese texto de Ezequiel, es no rebelarse contra la palabra que Yahvé le da al profeta. Y el profeta tiene que comer la palabra, aunque sea dulce al paladar y amargo, en el vientre. Una palabra que confronta, una palabra que duele, una palabra que invita a una transformación interior. Entonces vamos a mirar el Evangelio, y aparece esa tensión de querer ser mayor que el otro, que es un impulso humano que desdice del Evangelio, y por tanto, para contrarrestar esa pregunta, Jesús nos dice que hay que ser como niños. Y ser como niños significa ser dependiente de Dios. Como decía el texto del Evangelio del domingo, ser administradores y no dueños. Ser como niños es dejarse guiar, es saber escuchar, es aprender a obedecer. El que quiera ser grande, el que quiera crecer en sabiduría, en gracia, tiene que ser como niño. Es decir, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, tiene que saber escuchar la palabra, y tiene que saber obedecerla. Porque Dios se hace presente en medio del pueblo, pero sobre todo en el corazón de los pequeños, de los humildes, de los que se hacen como niños. Si nosotros no perseguimos grandezas humanas, y esto es muy importante porque yo insisto que los cambios los hacen las personas que no tienen mucho que perder. Y cuando no tengo mucho que perder, cuando no tengo aspiraciones humanas, sino que quiero ser instrumento del reino. Cuando tengo unas aspiraciones humanas, yo negocio la verdad. Yo negocio los principios. La pretensión humana se convierte en una mordaza para quien anuncia el Evangelio, para quien quiere vivirlo, una mordaza. Pero cuando no se tiene mucho que perder, cuando la única aspiración es que el reino se geste en medio de la familia, en medio de las comunidades, se aprende a descubrir el rostro de Dios en el otro, en el hermano, sabiendo que lo que se haga el hermano se hace directamente a Dios, y que lo que se haga el hermano tiene que ser confrontado delante de Dios. Aparece entonces, por último, la parábola de la oveja perdida. Y pienso yo que si nos hacemos como niños, y si no nos creemos los mayores del reino, es muy probable que tengamos que sentirnos esa oveja que es buscada por el Señor. Yo no puedo sentirme de las noventa y nueve buenas, sino que soy la oveja perdida que el Señor ha rescatado. Y que ha rescatado y que Dios ha llevado, Jesús, el Hijo de Dios, ha llevado sobre sus hombros. Pero es una oveja que se deja rescatar. Vuelvo al texto de Ezequiel. Es una oveja que era rebelde, pero que ahora no se revela contra el amor de Dios. Porque cuando el hombre se revela contra el amor de Dios, impide que el plan de salvación se haga una realidad en su vida. Eso es muy importante. Es muy importante que lo sepamos leer y que sea una gran exigencia. Y pido a Dios que sea un texto iluminador de nuestra espiritualidad, no solamente en este día, sino en este caminar cristiano. Ahora, digamos juntos, Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Unidos siempre en la oración, no olvide orar por los sacerdotes.